Hola, bienvenidos al sorteo número 5959. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 27 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralta. En funcionamiento las baloteras. Muy pronto, en Facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando. Aquí está el resultado. Número ganador para Cafeterito Noche en el canuncio. ¿Cuál es el resultado? Número 7753. Verifiquemos el número ganador, 7753, 7753, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Hoy el saludo a los apostadores en Viterbo. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.